Qué gusto que siga con nosotros en esta tarde de jueves. Le recuerdo que yo soy Jorge López Pérez y que así me encuentra en las redes sociales que aparecen en su pantalla. Sí llegó el agua, pero no cuando se requería, pues para la producción de tuna, los meses buenos ya pasaron. Y hubo casos en que los nopales morían ante la falta de lluvias en la región centro y altiplano. Veamos. El paisaje se torna así en nuestro San Luis Tunero. Nuestro San Luis de sabores, de colores, y es que justamente estamos en la época en que se produce más tuna. La cosecha se da en los meses de julio a septiembre de cada año. Las hay de todas clases, como la amarilla, la reina es esta, la blanca, cristal también es la blanca y la pelona que es la roja. Todas ellas con un sabor inigualable. De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, San Luis Potosí se encuentra entre las 16 entidades federativas del país con mayor producción de tuna, generando una producción anual que supera las 400 mil toneladas en México. Sin embargo, este año las lluvias llegaron después, lo que no representó una gran ayuda para quienes se dedican a la venta y consumo de este fruto. Se podría decir que sí, sí, sí ha beneficiado, lástima que llegó un poquito tarde la temporada de lluvia, porque es cuando ya el fruto, pues ya, ya dio lo que dio, pero de que ha beneficiado las lluvias, pues sí. Pero llegaron tarde. Llegaron tarde, la verdad que sí llegaron tarde, tanto para la, me imagino para cualquier tipo de fruta que se cosecha hacia acá. La sequía que azotó al estado afectó directamente la producción de la tuna, pues en localidades como El Huizache, perteneciente a Soledad de Graciano Sánchez, se dieron casos de nopales que murieron ante la falta de agua en la región. Por lo mismo, las sequías de este año, ha disminuido bastante, porque pues no sale en el igual el fruto o no sale con calidad, porque pues al igual las plantas necesitan los minerales, el agua y todo eso, entonces sí. Y de hecho, pues muchos nopales se han secado. Quienes disfrutan de las tunas se sienten orgullosos de poder disfrutar durante esta temporada del año el sabor que solo una buena tuna puede darnos durante el día. Que es algo bueno y que es arrepentente ya, porque yo tengo la calidad de que está todo muy seco y devastado. ¿Y cuál es su preferida? La roja. ¿La roja por qué? Es más dulce y estoy más acostumbrada a comer de esa que de la blanca. Y además que tiene su chiste el cortarlas, ¿verdad? Sí, es de tener cuidado porque no te espinas toda la mano. Y sí, es especial porque batallas mucho directamente de cortada del nopal, porque hay unas que están muy altas. Jorge López Pérez, Fuerza Informativa Azteca.